Me encuentro en el baño de la casa, me encontraba editando este video cuando me di cuenta que TikTok está regalando dinero, si amigos así como lo escuchas TikTok está regalando dinero yo creí que esto era falso pero no, es 100% real, lo único que tienes que hacer es descargar con el enlace en la descripción, una vez que abres el link que está en la descripción te va a mandar a la aplicación, le das en registrar y donde dice ingresar código ingresas los números que te están apareciendo aquí en pantalla y de esa forma vas a recibir de $150 a $300 pesos libres y sin ninguna traba a tu cuenta de banco amigos, esto es para usuarios que no están registrados en la aplicación o de igual forma amigos si ya tienes una cuenta en TikTok te recomiendo que hagas una nueva cuenta, ingresas el código que todo el tiempo te apareció en pantalla y de esa forma ya tienes tu dinero listo, amigos yo solamente les paso el dato si ustedes quieren tener ese dinero descarguen con el enlace en la descripción y pues bueno ahora sí continuamos con este video. Amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy es un video muy especial porque la verdad nunca creí que llegara este momento, a lo mejor está muy de moda esto pero sinceramente me vale madres, hoy vamos a ir a recoger un coche que voy a regalar, todavía no les voy a decir a quién se lo voy a regalar, a lo mejor puede ser que se lo regale a algún seguidor, se lo regalo a algún familiar, se lo regalo a alguna persona que me encuentre en la calle y que sienta que se lo merece, se lo vamos a regalar, todavía no sé bien cómo le voy a hacer, este video no lo hago para que se suscriban a mi canal, ni para que vayan a seguir ninguna página, ni para que vayan a hacer nada, este coche lo estoy pagando 100% de mi bolsa, este proyecto no está patrocinado por nadie, todo lo que le hagamos a este proyecto va a salir de mi bolsillo, así que bueno, si quieres seguir el proyecto pues te invito a que te suscribas ahora mismo porque la verdad es un coche que a lo mejor sí no es el más caro, ni va a ser el más nuevo, pero es un coche la verdad muy bueno, a lo mejor ustedes ya lo pudieron ver por la miniatura o no sé si lo voy a poner en la miniatura, pero el día de hoy vamos a ir por un Mitsubishi Eclipse, a lo mejor no vamos a comprar un GSX que es el que yo quería para mí, posiblemente lo compremos después porque en este momento, les juro, les juro que lo estuve buscando hasta por abajo de las piedras y no salió ni uno, es muy común saber que es un unicornio ese carro, es muy difícil de encontrar, pero pues bueno, el día de hoy vamos a encontrar un Eclipse, a lo mejor como les digo no es la versión más equipada, pero tampoco es la más básica, vamos a comprar un Eclipse GS, ese trae quemacocos, trae seguros eléctricos, trae alarma, trae vidrios eléctricos ya lo fui a ver, no les voy a mentir, ayer lo traté y pues el día de hoy vamos a hacer la transacción y me van a acompañar todos mis amigos, entonces los invito a que se suscriban como les digo, es obligatorio que sigan ninguna página, se lo repito, porque este proyecto es mío, no voy a decir cuándo lo voy a regalar porque sinceramente no tengo idea, como les digo, lo vamos a agarrar al proyecto, pero está en muy buenas condiciones, es una muy buena base, a comparación de por ejemplo, mi Z que la neta estaba para la chingada, es algo más fácil, le vamos a comprar unos rines nuevos, le vamos a comprar a interiores nuevos, si hay white body, pues le compraremos un white body y pues todas las piezas que se requieran, pero bueno, no sigo más aquí, vámonos directamente a comprar el nuevo coche, pero para esto amigos, no vamos a estar aquí solitos, el día de hoy Marco se está rifando, va a ser mi cámara, así que si ven por ahí alguna toma movida, una cara cortada, va a ser culpa de Marco, vayan a seguirlo, igual vayan a apoyarlo, como llevo tres videos diciendo lo mismo, vayan a seguirlo su canal, va a estar ahí en la descripción de este video, también, de este lado Alain, hoy no, hoy no va a decir, hoy no voy, no que tu champa era contestar mensajes, si, 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 ahí está, si te le voy a decir que tengo que contestar mensajes, pero voy a barrar y atrapear, exactamente, bueno Alain no nos va a acompañar el día de hoy, lástima, sí, se pasaron de pendejos, qué, ah, hinches, diñerotes, güey, bueno, igual acá, Johan, tú se acompañas, sí, güey, ¿dónde? Seguirme en mis redes sociales, a ver, pero cuáles redes sociales, diles, redes sociales vienen siendo Instagram, YouTube y TikTok, TikTok anda rompiendo duro, lo anda compartiendo Zuna y todo ese pedo, vas a acompañar entonces, ahorita vas a ver el proyectazo entonces, sí, güey, no sé, ni que es, pero ahí vas a saber, exactamente, bueno, y el Osby, aquí está, él, él está, sí o sí, tiene que ir porque es el que maneja, a ver, qué opinas del proyectazo que se viene para regalar, ahí lo tienen amigos, sin palabras, así se lo pueden decir, bendísimo, vámonos, no tomen mientras manejen, exactamente, no, lo pueden tomar antes, pero no cuando estén manejando, exactamente, es muy peligroso, es una chela para el calor, miren, están haciendo un chingo de calor, es la primera, es la primera, ahí por si me lo había visto el video, es la primera, güey, es que yo no sé, yo, yo, espérate, güey, el que, el que está en su, mojado, a lo mejor, no sé si se vea en cámara o no, pero tengo en la playera toda mojada, ahí, está empapada, siempre que estamos aquí juntos, pasan puras mamadas, entonces, pues bueno, vámonos, directamente a por el coche, tenemos que mover antes el Z, porque está aquí en la entrada, y tenemos que moverlo para dejarlo en su lugar, entonces, vamos a moverlo, y ahora sí, nos vamos directamente allá, porque creo que ya lo vamos a mover, en el Focus, en el Focus, en el Focus, no lo llevo, ¿te me llevas? Bueno amigos, ya estamos por acá, en el AutoZone, ya tratamos ahora sí el precio, y la verdad, ya el coche es nuestro, ahorita se los voy a enseñar a detalle, antes que nada, quiero decirles algo muy claro amigos, es un proyecto, ustedes recordarán el Z, cómo empezó, y cómo terminó, a lo mejor todavía el Z no queda 100% bien, pero de cómo estaba, a cómo quedó, Marco, ¿cómo está la neta güey? No, la verdad, sí, sí, les he echado muchos huevos, y está, este, quedó muy, muy, muy chido. Siempre he pensado amigos, que los carros son unos lienzos, y siento que este lienzo está muchísimo mejor, a cómo estaba el Z cuando empezó, entonces, bueno amigos, les quiero presentar el nuevo proyecto, que voy a regalar en mi canal, bueno, ahí está, chequenlo, como les digo, a lo mejor no es un coche nuevo, no es un coche último modelo, pero es un eclista amigos, es un carro demasiado emblemático, en el mundo del tuning, después de la película de Rápido y Furioso 1, toda la gente lo buscaba, no, este carro, lo voy a regalar, no es para mí, si fuera para mí amigos, se los prometo, y les juro que estuve buscando en todos los estados, ya llegó un momento donde dije, en el estado que esté, me voy a lanzar por el Eclipse GSX, y lo voy a comprar, no lo pude conseguir, pero pues bueno, vamos a esperarnos un tiempo más, a ver si sale alguno, y pues bueno, por mientras, vamos a modificar este Eclipse, le vamos a meter interiores, le vamos a dejar por fuera estéticamente muy bien, Don Robert, ya está avisado, Don Robert sabe que se viene el nuevo proyecto, y pues bueno, lo van a estar viendo seguramente, a lo largo de los siguientes videos, ahora sí, restaurando el nuevo Eclipse, bueno, para empezar, le hacen falta llantas, pero para qué vamos a ponerle llantas a esos rines que sinceramente no me gustan, no, estoy seguro que son como de Voyager, o como de algo así, una camioneta, no sé, yo creo que de las primeras modificaciones que le vamos a hacer es rines, pero, como les digo, ninguna empresa que está patrocinándome, todo sale de mi dinero, pero si alguna empresa de accesorios que maneje, no sé, alerón, que maneje faros, que maneje rines, que maneje interiores, asientos de cubos, lo que sea, y si quiera sumar a este proyecto, saben que siempre son bienvenidos, y bueno, si no, pagamos de nuestra bolsa, y bueno, les quiero enseñar, amigos, lo que tenía que ser desde un inicio, un carro de estos, no, y que además tiene que ser como, güey, estándar, estándar tiene que ser, fíjense que vi varias opciones en el Marketplace, pero la mayoría eran automáticos, este me gustó por el trato que tiene, miren, lo voy a enseñar, para empezar, del interior, a lo mejor no está tan nuevo, pero, o sea, los plásticos no están mal, el tablero no está mal, esto que se ve allá, no es que esté reventada la bolsa, amigos, a todos los Eclipse, amigos, se les hace así esa madre, y lo pueden comentar, si tú tienes un Eclipse, sabes que con el tiempo y con el sol, esa madre se levanta, no está chocado, este volante ni siquiera es de este carro, estaba diciendo el dueño que el volante que trae originalmente este carro, lo dejaron forrando, y que la persona que lo iba a hacer, se lo robó, me dijeron que se lo compraron así como de imprevisto, porque el carro estaba sin volante, y me dijo que le costó como 200 pesos únicamente para moverlo, yo ya estuve checando a ver si es cierto, porque como ustedes saben, nunca hay que confiar de lo que digan cuando te van a vender un carro, le chequé todas las puntas, le chequé por abajo, por arriba, y el carro no trae ningún choque, entonces puede ser que sea verídica la historia, me dice que el carro lo agarró para proyecto, pero pues que en este momento desafortunadamente, como todo, un bien es para revelar un mal, que ahorita tiene necesidad económica, y que por eso vende el proyecto, y la verdad es que si amigos, les digo, es un muy buen lienzo, trae quemacocos, eso si, el quemacocos, me dice que no sabe que le pasó, pero que no abre, o sea si sirve, pero no abre, ahorita tenemos que ver que pasa, estoy seguro que no creo que sea tan difícil, a últimas compramos un quemacocos nuevo, y se acabo el problema, a ver de este lado Marco, por la parte de frente amigos, muy seguramente le vamos a comprar una nueva fascia, todavía no sé qué estilo le voy a dar a este Eclipse, no sé si lo voy a dejar alocado, con white body, con alerón grande, o si nos vamos a ir más clásico, un alerón no sé, tipo GCX, fascias, a lo mejor la de GCX, o no sé, o le compramos una fascia como la de Rápido y Furioso, o la Blitz, hay diferentes marcas que son muy buenas, muy muy buenas, eso sí, los faros amigos, a lo mejor no están cuarteados, a lo mejor están un poquito amarillos, pero están muy feos, y además ya estuve viendo yo en el Marketplace, unos que traen ojo de ángel, que traen leds, se van a ver muy chingón, ojalá y el que se lo gane se va a llevar un carrote, igual lo de las cosas principales hay que hacer, hay que cambiar el parabrisas, amigos no les voy a mentir, yo ya estuve cotizando varias piezas, ustedes saben que cuando vas a comprar un coche, el carro todavía ni lo tienes, pero ya empieza a buscarle precias, empiezas a buscarle piezas, entonces ya le cotizé el parabrisas, no va a salir tan caro, ese ya lo cotizé con el bebé, ah ya lo cotizaste, bromita para mi canal, hay que reventarlo, pero hay que ponerle algo para que no valga madres, de ahí en fuera amigos, pues aquí tienen el nuevo proyecto, el quinto rin, bueno el cuarto rin está en la cajuela, ya lo cheque, aquí lo tienen, es un Mitsubishi Eclipse GS, estándar motor 2.0, de 16 válvulas, ahorita me es fuera de abrir el cofre, pues ahí está amigos, ahí lo tienen, es un motor de 16 válvulas, ese es el motor 420 de Mitsubishi, dos litros de cuatro cilindros, 16 válvulas, ahí está, como pueden ver está un poquito sucio, pero no se había manoseado y lo que les decía, el carro no está chocado, chequen ahí las puntas, chequen ahí las puntas, las puntas, entonces bueno yo creo que la versión que me acaba de dar por el volante es verídica y pues bueno, ahora que hay que hacer, lo primero cuando compras un coche marco que es servicio, el servicio y las llantas, servicio, llantas para que el carro no te dé problemas, entonces seguramente a lo largo de los siguientes vídeos lo primero que le vamos a hacer es cambiarle bandas, cambiarle bujías, cambiarle aceite, cambiarle filtros para que el carro ande bien, obviamente me imagino que hay que hacerle un servicio completo para que el carro ande bien, pero pues marco, que te parece, pues ojalá, ojalá, pero pues bueno, ahí lo tienen amigos, esta parte de atrás es como la más emblemática, o sea ustedes ven aquí así, o sea a lo mejor dejen de lado los rines que no están tan bonitos, pero ven esta parte de atrás, imagínensela con el alerón del GSX, a lo mejor no sé, puede ser que tengamos presupuesto para meterle algún turbo o algo así, y no sé, se vienen cosas muy buenas, me gustan este tipo de proyectos, me gustan este tipo de proyectos amigos, porque son carros que no son tan caros y las modificaciones tampoco son tan caras, entonces podemos hacer grandes cosas con un carro de estos y bueno, que vamos a estar regalando en este canal, como les repito, no les voy a decir en cuánto tiempo, ni a quién se lo voy a regalar, ni cómo va a ser, solamente les digo que no va a haber ninguna dinámica, no tienes que suscribirte, ni darle like a 10 páginas, nada de eso amigos, les repito, este proyecto está completamente con mi dinero y lo voy a regalar en el momento que lo tenga que regalar a la persona que se lo merece, entonces suscríbanse si quieren ver el avance de este proyecto y les prometo que va a quedar demasiado chingón, ustedes, yo sé que ustedes son unos seguidores inteligentes y saben del potencial que tienen estos coches, estoy muy emocionado amigos porque se viene un nuevo proyecto al canal, estoy seguro que a ustedes también les emociona, estoy seguro que les emociona incluso más que si me nombrara un coche nuevo, yo opino que es un buen coche, es un buen proyecto y conociéndote va a quedar muy muy bonito y pues mucha suerte al que se lo gane y ojalá y sea yo bueno amigos yo iba a terminar aquí este vídeo pero marco me dice que mejor me espere que lo termine en la casa y para que ustedes lo vean rodando porque la verdad rodando se ve muchísimo mejor bueno amigos ahora sí a partir de ahora el eclipse ya es nuestro ya venimos aquí en camino hacia la casa ahorita vamos a ver cómo se maneja cómo se comporta porque una cosa es manejarlo en el asesoramiento y otra cosa ya es manejarlo pues ahora sí que en la calle en la carretera y bueno vamos a ver qué onda esperemos que no nos dé problemas este coche y la neta estoy a gusto con la compra la neta por ejemplo chequen lo que les quería decir o sea de aquí está enterito o sea no se ve mal de aquí atrás los asientos se ven en buen estado tenemos para un vídeo poniéndole pocos al pocos y la verdad se me hace que estaba bien salvo este volante como ya les dije tiene prendido este pero no tengo idea de qué sea la neta pero bueno ya vimos que los códigos y prenden acá y pues hasta el momento no tengo ninguno prendido todo esto está en muy buen estado yo creo que aquí si le cabe algún estéreo de doble din o de pantalla que se vea bonito le vamos a mandar a reparar eso que les digo eso es muy clásico muy muy clásico de eclipses bueno ahí está amigos entonces vamos de aquí y ahorita les digo como como se manejan si siento como que la suspensión como que le hace falta yo creo una ajustadita una base pero si lo sientes de la suspensión siento que si la falta no está mal y lo estoy petardeando atrás de la patrulla te valió y lo acabo de agarrar lo que no lo he conocido todavía bien bueno ya estamos por acá en la casa chequen nada más nada más esta parece como llave de la alacena si güey pero vela por cierto amigos se nos olvidó te cambiaste ya de casa o que no esta déjame ver que es del dueño güey si güey como me pasó en la moto en la moto y ya nunca la recuperaste va ya nunca la recuperaste como le pasó si te doy cuenta que a Manuel se le fue la llave porque él me la compró y se le olvidó quitarle la llave de la moto mi llave de mi casa y nunca la recuperaste si ese mismo día fue hasta las molinas no era más barato no cantar una copia güey de la de la de la adivina adivina cuál es adivina cuál es de todos es nada más esa joya Johan el detrás pelo cómo lo ves qué joyones cómo lo ves una carrerita oh todo tú quieres todas las carreras estándar papá a ver a ver mira chécalo puedo hacerlo prendido si güey alarmita y todo va la platosa hoy Es como el que sale A ver, préstamelo No, creo que sí tiene inseguros Sí, tiene inseguros Se parece al de ¿Cómo es? El de Rápido y Furioso, güey Ahí está Sí, es como Es un eclipse, güey Sí, güey ¿Cómo lo ves, Ni Johan? Como el de Brian O'Connor, el verde, güey Ahí ¿El de la primera película? Sí, sí, sí Ahí, chécalo A ver, güey Si lo dejas así No, pues, estaría Interesante, güey Hay que ver Todavía hay que hacerle muchas Muchas cosas Sí, güey Pues, güey, ve nomás Está todo feo, güey No, está Yo diría que aprestas las llaves del ST Porque se te va a descargar a la Pi Ahí está el llavazo, mijo ¿No le vibra? Le vibra, güey ¿Cómo lo ves, Johan? No, se escucha bien Ahí está Ahí suelto Una Una pija En la parte de aquí Una pija Como que pega en las láminas, ¿no? Sí, está vibrando Hay que acomodársela A apretarla Estos chavos También pende... ¿Cómo lo ves? Estándar Me rastrillaron el... 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 El estéreo Sí, era de a huevo, güey Cuando vendes un carro Cuando eres coyota, güey Ah, mames Cuando eres... Cuando eres coyotazo Hijo de tu puta madre Ahí estéreo el carro Le quitas bocinas Le quitas estéreo Ve, voltea, allá atrás Ah, no, mames No Le quitas, re quitas No, mames Casi, casi Me quitan el motor también, güey Antes no le quitaron... El... 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 Todo lo que se pueda, ¿no? Sí, güey ¿Cómo lo ves, mi Johan? Muy bien La neta Muy buen proyecto Y muchas felicidades otra vez Gracias, güey, gracias Marco ¿Qué te pareció, güey? Me gustó mucho Proyectazo, ¿no? Es un gran proyecto Me acaba de decir, Marco Que este carro le gustaba mucho Desde que vi las películas de Rápido y Furioso Sí Entonces Lo vas a seguir de cerca Nadie lo ha manejado Eso es para otro video, mijo No, no, no Ya, esperen el siguiente video Vamos a ver qué pasa Eh... Bueno, amigos Yo creo que ahora sí, Marco Ya... Yo creo que ya es momento De terminar con este video Muchas gracias a la gente Que se quedó hasta el final de este video Como les repito Este coche lo voy a regalar No sé en cuánto tiempo No sé a quién Eh... Pero bueno No es ningún requisito Pero si quieres seguirme Y suscribirte a este canal Para que veas todas las modificaciones Y todos los adelantos De este Grandísimo proyecto Pues Suscríbete Dale like No olvides seguirme En mi cuenta de Instagram Y pues bueno Nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!